¡Suscríbete al canal! Así que sin más preámbulos, vámonos con todo. Lo primero que tenemos que hablar obviamente es en referencia al COVID-19, porque por ahí también va el asunto de Noroña. Así que vamos a hablar porque el día de hoy el Gobierno de México, pues a cargo de la Secretaría de Salud, como está la conferencia de todos los días, nos informó el número de personas afectadas por causa del COVID-19 y resulta que ya son más de 1.078.594 las personas contagiadas desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. Fueron los números que nos dieron el día de hoy la Secretaría de Salud. En caso de fallecimientos o en el número de fallecimientos a causa de esta pandemia, pues ya son 104.242 fallecidos. Por cierto, si tienen familiares fallecidos, pues bueno, en nuestro otro canal SPL México ya subimos un video de cómo se puede obtener el beneficio que estará dando el gobierno para todas las personas que fallecieron, un beneficio que estará dando el gobierno mexicano para precisamente ayudar con los gastos funerarios. Así que si tú quieres verlo y quieres este apoyo, pues estará en nuestro otro canal. Si no, pues bueno, amigos suscriptores, esos son los números del día de hoy. Pasemos a otro tema, porque México también en cuestión del COVID-19, pues dicen que es actualmente, el país con menor gasto social, el gasto que se realiza en México, tanto en pensiones y salud y desempleo. Y les digo que pues en esta temporada de COVID-19, porque en esta temporada es cual en el momento en el que la salud es muy importante y el desempleo pues creció debido a la cuarentena y a todo lo que ha venido a afectar esta pandemia. Pues el gasto que realiza México en estas materias resulta pues ser de los más bajos en comparación a los otros países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dicho sea de paso, aprovechando que el gobierno mexicano les gusta pues compararse con otros países, siempre están comparándose. Ah, es que comparación de España, comparación de Francia, nosotros tenemos una tasa de fallecidos menores. Pues bueno, vamos a comparar a México ahora con los que son parte de este organismo y es que en el reciente reporte sobre gasto social se explicó que países que más gastaron en apoyos sociales fueron Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega y Suecia. Bueno, quienes decidieron pues poder aportar más en gastos sociales, en apoyos a su ciudadanía. Bueno, se dedicaron a entregar estos programas. Entonces, el país o uno de los países que menos ha gastado o que menos gastos tiene en esto es México. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Es muy importante conocer en comparación cómo otros países están llevando su economía. Sí, ciertamente el día de hoy se dio una noticia buena, una noticia buena para México por parte del Inegi que ya se las di en el primer video y que para mí es una excelente noticia en la cual habla acerca de la recuperación económica que ya se los dije, ya les di mi opinión en el primer video. Yo, en mi opinión personal, no creo que sea un crecimiento económico, sino una recuperación debido a que, bueno, amigos descriptores, teníamos el más bajo, la más baja pérdida desde que comenzó pues a tomarse en cuenta el Producto Interno Bruto. Era algo histórico las pérdidas que se habían obtenido y pues en el segundo trimestre de este año 2020 México pues tuvo una pérdida histórica de hasta el 18 menos 18 por ciento. Algo preocupante, es un poco rápido y es que Estados Unidos apela a la orden que prohíbe expulsar a niños migrantes. Así es, recordemos que habían puesto pues esta prohibición de expulsar por medio de la orden de un juez. Entonces, habían intervenido para prohibir la expulsión de menores migrantes que cruzan la frontera solos, algo que la ONU y distintas organizaciones celebraron recientemente. Pues bueno, el gobierno de los Estados Unidos ya apeló esta orden que es precisamente emitida y que al día de hoy pues todavía está vigente el hecho de la prohibición de regresar a niños migrantes no acompañados. ¿Ustedes qué opinan? Obviamente este tema es muy polémico, muy largo y necesitamos un solo video para hablar de esta prohibición que existía, que bueno, ya se ha sido apelada y vamos a ver qué es lo que pasa. Precisamente hablando del problema migratorio, pues reportan que en Estados Unidos, y hablando precisamente de este tema, detuvo a casi mil niños migrantes no acompañados en tan solo una semana. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? El presidente de los Estados Unidos, pues bueno, ya va de salida, ha dicho que sí va a ser una transición oficial, pero antes de que se vaya, medios de comunicación, ONGs y distintas personas que obviamente no están de acuerdo con la política del presidente Donald Trump, se están encargando de tirarle con todo, tratando de dejarlo como el peor político. Y eso me consta, he visto noticias de obviamente espacios de Estados Unidos en donde están hablando de todo, del presidente Donald Trump y aprovechando que perdió las recientes elecciones, que dice el presidente Trump que obviamente se las robaron, pero bueno, eso ya es asunto de otro video. La cosa es que están aprovechando este momento para darle con todos los medios de comunicación en Estados Unidos. Pues bueno, además México no respeta los derechos laborales de los migrantes, dice Red de Mujeres Sindicalistas. Volvieron a atacar a México y no solo a México, sino también a Estados Unidos. Y es que esta Red de Mujeres Sindicalistas dice que México no está respetando los derechos humanos de quienes cruzan el país. La realidad es que hay muchas personas en persecución, fue lo que dijeron. Y también defensores de los derechos de los migrantes están en persecución. ¿Ustedes creen esto? ¿En serio se creen que los migrantes están en persecución en México? Cuando el gobierno mexicano les abrió las puertas, cuando el gobierno mexicano les ha dado ayuda, les ha ofrecido empleos. ¿Cuántas veces, cuántos videos hemos hecho donde instituciones están ofreciendo empleos? ¿Cuántas veces hicimos videos acerca de las maquilas, hablando de que se están ofreciendo empleos a migrantes? Y hoy viene a decir esta asociación que en México se persigue y existe una persecución en contra de migrantes que están en nuestro país. Y lo siento, pero no creo que exista una persecución como tal. El hecho de criminalizar la migración sí existe como tal. Sí existe el hecho de ver esto de esta manera. Pero de ahí a que se viole los derechos laborales de las personas que vienen a nuestro país, pues no, al contrario, se les ofrece empleo. Y hemos visto como en muchos casos, pues no aceptaron los empleos. Estamos hablando desde antes que comenzara la pandemia, obviamente. Ahora que comenzó la pandemia y la cuarentena y todo esto, bueno, es casi imposible poder ofrecerles un empleo si no hay empleos ni siquiera para mexicanos. Muchos mexicanos perdieron su empleo y la reactivación económica y la economía de México se vino abajo por culpa de esta pandemia. Pues obviamente es imposible poder ofrecer trabajos a migrantes. Por lo cual, pues yo no estoy muy de acuerdo con esta red de mujeres sindicalistas, pero bueno, eso es lo que están demandando, que México ha violado los derechos laborales de migrantes. Pues bueno, ustedes juzguenlo. Vamos a ver el video de Noroña y vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque Fernández Noroña se negó a usar el cubrebocas. Vamos a escucharlo. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Le agradezco mucho, consejero presidente. Diputado, perdóneme, antes de dar la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cubrebocas obligatorio mientras estemos en las instalaciones. Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía al momento de intervenir. Y no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género… Perdón, no está tomando agua, está hablando, le ruego, por favor… Sí, y yo le vuelvo a insistir, tenemos una distancia más que suficiente, una área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas. Discúlpeme, diputado, yo soy responsable de mantener el orden en esta sesión, en el Instituto Nacional Electoral. No sé qué ocurre en la Cámara de Diputados. Lo que sí hago de su conocimiento es que hay un protocolo aprobado por el instituto, respaldado por un consejo honorario de salud y establece el uso obligatorio permanente del cubrebocas cuando se esté en las instalaciones del instituto. Cuando tome agua, usted con todo gusto, obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza. Lo único es, le comento y le pido que nos ciñamos a las normas que rigen a este instituto en el instituto. Me parece muy bien, consejero presidente. El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. Además… Le agradecería mucho que pudiéramos, por respeto recíproco, ceñernos a las mismas. Tiene usted la palabra del diputado. Consejero presidente, no le estoy faltando al respeto ni a usted ni a ningún miembro del consejo. Les pido que respeten mi derecho constitucional de libre manifestación, que no me obliga a estar amordazado y usted no me puede imponer un reglamento de su institución. Bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? A ver, claramente existía una distancia considerable para, obviamente, quitarse el cubrebocas. No pasa nada, existía la sana distancia. En ese aspecto tiene razón Fernández Noroña. En otro aspecto, la persona encargada es la responsable y si existe un reglamento dentro de esta institución, tiene que cumplirse. Y si el reglamento indica que se tiene que usar el cubrebocas de manera constante mientras se encuentre en las instalaciones, pues se tiene que hacer. Porque si no se hace, entonces lo que tú me estás poniendo como ejemplo es rebeldía. Que tenemos que ser rebeldes y que no tenemos que hacer caso. Ese es el mensaje que envía Fernández Noroña con su comportamiento. Por otro lado, tiene razón en el aspecto de que existía sana distancia, tiene razón en que está en apego a la ley y hacer valer su derecho. Bueno, 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 bueno. Tiene razón en eso, pero actualmente con la situación en la que está, se tiene que seguir los protocolos, porque si no haces caso quiere decir que eres un rebelde y bueno, entonces nunca vas a hacer caso a las leyes que están estipuladas, ¿no? Por otro lado, menciona lo de Hugo López-Gatell, de que Hugo López-Gatell, quien está a cargo de la pandemia en México, ha dicho que no sirve de nada el cubrebocas y que además pues da una falsa sensación de seguridad. A lo cual, amigo Noroña, te invito a que veas todo lo que ha dicho Hugo López-Gatell. Actualmente ya ha dicho que bueno, hay que usarlo. Dijo primero que no, después que sí, pero bueno, ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios. Por otro lado, nosotros en nuestros videos ya les habíamos advertido esto. Les habíamos dicho que la negativa del presidente de México y de Hugo López-Gatell hacia el uso de cubrebocas, porque según no estaba científicamente probado que te podría prevenir el COVID-19, iba a causar que este tipo de pensamientos pues creciera entre la sociedad y pues Noroña es un claro ejemplo y es un ejemplo malo porque si estas personas que son figuras públicas se niegan a hacerlo, pues Conti más un ciudadano común va a repetir como loro simplemente las palabras de Noroña. Independientemente de que se sirve o no sirve, ese no es el tema. El tema es hacer caso a los reglamentos de la institución y en esta ocasión pues el señor hizo caso omiso. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este y de todos los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos el día de mañana con más información. Gracias por ver el video.